en el distrito de Chugay, donde debemos señalar también de que hay dos fallecidos. Según lo que nos señalan los dos fallecidos, una persona de sexo masculino con otra persona de sexo femenino y hasta el momento se desconoce su identidad. Ahí podemos observar entonces, ahí están los intervenidos, vamos a tratar. Muy bien, ahí están entonces la localidad para que nos pueda brindar mayor información sobre este acontecimiento que se ha registrado, repetimos, en la jurisdicción del distrito de Chugay. En medio de un directo de sexo televisión, desde el lugar de los hechos, podemos ver aquí hay una persona custodiada por resguardo policial, así como también el vehículo. Este es el vehículo en donde se produjeron los hechos, los disparos. ¿Cuál es su nombre? ¿Estaba participando en el atraco? ¿Estaba robando? ¿Ya participó en el atraco? ¿Cuál es la procedencia del arma? ¿Hay otra persona más? ¿Cuál es su nombre? Váyanse a la mierda, no hay justicia acá en el Perú. Bueno, no quiere decir su nombre y en estos momentos pues están bajo intervención o bajo investigación. Vamos a tratar de... Buenos días, coronel. A ver, ahí, ahí, para que se pueda ubicar bien y nosotros podamos escucharlo. Bueno, al respecto, el día de... ¿Aroya? Sí, sí, por favor, puede escucharlo. Bueno, ante todo, muy buenos días. Bueno, el día de ayer pues ha habido una tentativa de asalto, de asalto por el sector de Hualanga. Ya son... Venía una camioneta pick-up con cinco ocupantes. Entonces, han visto en su trayecto, han sido bloqueados por piedras, ¿no? Y le han abordado estos tres sujetos de la camioneta, los cuales empezaron pretendiendo asaltarlos. Entonces, se vio un forcejeo, uno de los pasajeros, ¿no? Según aparecen las versiones, porque este tema es un tema de investigación. Entonces, ha resultado muerto, pues, uno de los asaltantes y una pasajera, ¿no? Y ambos en este momento, pues, no tienen documento de entidad. Estábamos por investigar, ¿no? Ya los cuerpos han sido trasladados a la morgue en Trujillo. Y las demás personas, los testigos, tanto como los detenidos, están aquí en la... En la divíncripa de las investigaciones del caso. ¿A qué hora se ha producido esto? Eso ha sido ayer en la noche, 23 horas aproximadamente. ¿Coronel, a dos hermanos que venían también eran parte de este grupo de asaltantes? No, no, no. Sino que al momento de registrar, ellos también tienen armas. Entonces, el hecho de que se esté esclareciendo, ¿cómo es que han fallecido todas las personas? Porque era un forcejeo, entonces ahí se tiene que investigar. A ver, en función se hablaba, coronel, de que habría policías involucrados allí. ¿Es cierto esto? ¿Se descarta? No, descartado totalmente, descartado. Los obsesos no están identificados, las otras personas, tanto el chofer como la otra ocupante, también están identificadas y las personas que han sido detenidas también. O sea, quiere decir que el enfrentamiento habría sido entre ellos. Entre, en el salón, en el salón de la camioneta. Ahí se han dado los hechos, en la cabina, en la cabina de la camioneta, así es. En esa camioneta ploma, que venía del sector de Retamas hacia Guamachuco. ¿Cómo ustedes se enteran como policía para... Ya, tienen ustedes entendido que en la noche, nosotros, todos los vehículos están haciendo patrullaje. Entonces, son avisados y se llegan rápido al lugar y se logra intervenir. Se logra intervenir. No se logró capturar a nosotros porque se andaba a la fuga, ¿no? Se dieron a la fuga. Imagínense, tres personas han entrado. O sea, aparte de los cinco, los tres han entrado a la cabina. Ya. O sea, imagínense, son... O sea, son... Según la contextura, son personas delgadas, tanto así como el oxiso, ¿no? Por eso que ha podido ocupar la cabina. Entonces, eso es un tema... Bueno, hasta ahorita nosotros tenemos la intervención. Los auxilios y eso, tal vez, ha sido posible. Por eso que haga la policía, ¿no? Es lógico. Eso ya es lógico. Eso ya no es tanto... No marca mucho la noticia. La noticia es que la policía llegó, llegó porque alguien avisó. Así es. Así es. Teniendo en cuenta que las personas están prácticamente como en el... Algunas características de la ropa o las características... Para los familiares. Esa es esto... Esa es situación ya lo tiene esto medicina legal. Medicina legal para los familiares. Este vehículo salió de retamas. Ya viene de retamas. Entonces, ya los familiares sabrán qué persona bajó de retamas. Entonces, esto... Ha salido de retamas con dirección a Guamachuco. Entonces, ese es el transporte que han tomado, ¿no? ¿Es de una docente, coronel? Sí. No, como le digo, está NN, ¿no? No estamos identificados, no podemos decir quién es, ¿no? O sea, NN es una persona que no está identificada todavía aún. ¿Tiene un transporte de arma, con permiso? Eso es lo que estamos en proceso de investigación. Están detenidos. No son... Es una Globe. No tenemos una Browning. Y tenemos una Baikal. Todas con munición, ¿no? Tenemos al momento, sumados, tomamos 56 municiones. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver... Bueno, la Globe tiene tres caserinas, ¿no? Abastecidas con 16 balas cada una. Y una con tres. Entonces, es lo que tenemos que... Todavía determinar en el proceso investigatorio. ¿No hay quien ordenado el traslado de estos cadáveres a la ciudad de Trujillo? Ha participado en el Ministerio Público. En todo esto, todas las investigaciones, pues, a conocimiento del pueblo y de toda la prensa, toda la investigación asume la teoría del Ministerio Público. ¿Qué es que le está de turno? Se ha comunicado de inmediato y el Ministerio Público, pues, ha actuado de... Ha actuado de... Acá la Fiscalía de Puebla Machuco, ¿no? Ya. Entonces, ellos ya han actuado, han dispuesto lo correcto y se está investigando. ¿Ya? Así es. Entonces, esperemos que haya más luces al respecto. Pero ya, mire, este es un índice de que la policía ha actuado de inmediato. Ya, porque estamos patrullando, se sabe que van a estar asaltando. Lo que se ha dispuesto es patrullaje intensivo en toda la zona. Al momento, pues, hace poco también hemos tenido la... El decomiso de marihuana, ¿no? De una camioneta, acá en el sector de Marcabalito, ¿no? Marcabalito. Ah, el personal está interviendo, ¿no? Estos 72 paquetes, ¿no? Metidos, camuflados en toda la camioneta. Toda la camioneta está cargada, ¿no? Ha hecho un peso aproximado de 90 kilos de marihuana, ¿no? Hay dos personas detenidas, ¿no? Entonces, los operativos y la presencia policial es permanente en todas las jurisdicciones de lo que es esto, la división policial guamachuca. Claro, coronel, lo que no se quiere... ¿Por qué se derivó las personas callecidas a la ciudad de Trujillo? Dígame. ¿Por qué se derivó las personas callecidas a la ciudad de Trujillo? Son disposiciones del Ministerio Público, ¿no? Porque ahí contamos, pues... Le preguntábamos que el fiscal tiene el caso, este... Bueno, ya eso está escrito, ¿no? Ahora, ¿por qué se manda a Trujillo? Porque en Trujillo, sí, es una mujer, tiene que ser, ¿no? Sí. Entonces, lo que... ¿Por qué? Porque en Trujillo tenemos, pues, todos los peritos, ¿no? Ahí tienen que probar peritos balísticos, los especialistas. Tras la rosa guamachuco, ¿no? Es demorar. Entonces, hay un arajo, ¿no? En la investigación policial que dice, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, las acciones, la iglesia, es rápido. Imagínense, vamos a ser la noche, esperar hoy día para que vengan los peritos. ¿A qué hora vamos a hacer la necrosis? Entonces, somos humanos y por sensibilidad humana es que se dispone de esas cosas. ¿Cuál es la practicabilidad y la rapidez, no? Supongo que la necrosis irán a hacer en estos momentos, estarán haciendo en Trujillo. El Ministerio Público, Mecina Legal, ¿no? Entonces, son los expertos y lo que haremos es llegar a la verdad. Llegar a una verdad con rapidez. No aletargarnos, ¿no? Porque tenemos un hospital, pero lamentablemente no estamos equipados con ese personal especializado. Entonces, tenemos que entender, todos tenemos que entender que la mejor manera de buscar es eso, ¿no? Es ir, llevarlos, al toque de la necrosis, sales, entra en los cuerpos porque hay que darle un... ¿No? La cristiana se puede... ¿Cuántas dos personas intervenidas en dónde han sido intervenidas? Están en la camioneta. Son pasajeros en la camioneta. Sí, en la camioneta. Pasajeros. Porque hay una versión que dice, ¿no? Que buscaban las armas, ¿no? Entonces, no sabemos, se tiene que esclarecer. Es un hecho que se tiene que esclarecer. Todo esto ha acontecido en el interior, ¿no? De la cabina de la camioneta. Todo ha acontecido. Esa es la escena, es el puesto del vehículo, también está siendo puesto de posición. Ya la de PINCRI, con personal especializado, ya tiene que usar sus peritajes, sus pericias y llegar a lesclarecer a los hechos. Hemos escuchado a uno de los intervenidos un poco molesto, indicando que lo están trayendo injustificadamente y que no hay justicia en el Perú, dando a entender otro tipo de situación, ¿no? Seguro, seguro. Pero esperemos, son investigaciones que se van a dar a cabo, entonces tenemos que llevar... Hay dos vidas, ¿no? Hay dos vidas que se han perdido. ¿Cuál sería el movimiento? No es... ¿Dinero? Miren, entonces, eso es lo que tenemos que ver ahorita, ¿no? No me aventuro a decirles nada, simplemente hay dos personas fallecidas, se han intervenido, estamos de la mano con el Ministerio Público y se está dando respuesta a esto, ¿no? Porque obviamente se habla de venir de retamas, viene con pasajeros exactos, no vienen uno sobre otro, entonces, ¿qué hacían otras personas ahí, no? Claro, como les digo, estos han bloqueado y se han subido a la cabina, ¿no? Miren la entrevista de estos delincuentes que se han trepado, ¿no? Para robar, ¿cuál será su objetivo? ¿Cuántos delincuentes son? Eran cuatro, ¿no? Dice que son cuatro inicialmente, pero han subido tres a la cabina. Así es. Es lo que, miren, tres personas en la cabina, ¿no? Con cinco personas, no sé cómo han entrado, la verdad. Todo, así es. Ya lo, eso es un, como le digo, es cuestión ya de materia de investigación, ¿ya? Y seguimos trabajando y gracias por su información. Muy bien, gracias. Claro, vamos a repetir y quede claro que la policía no... Continuamos en directo a HCA Televisión desde el lugar de los hechos. Ah, no, 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 no. Esto ha sido en el interior de la cabina, como le digo. Esos hechos, la policía ha venido ya a intervenir, ya policialmente, a la indigencia del caso. Así es. Así es. Muy bien, gracias. ¿Cuál ha ocurrido los hechos? ¿El sangre? Sí, hay, bueno, hay rastro de sangre también. Todo esto habría ocurrido al interior de esta cabina, ¿no? En donde, pues, dos personas fallecen. Una de ellas ha sido una persona de sexo femenino. Ha sido pasajera de este vehículo que venía desde la provincia de Patás. Y de pronto, pues, otra de las personas sería... Está constantemente... ...el momento y yo traigaron todo, ¿eh? Traigaron. ...el ejecutivo de la policía. Municiones también, ahí están las armas. Armamento. Aquí también hay otras. Ahí está, entonces, por parte del trabajo que hace la policía. Nacional del Perú. Tienes en estos momentos tipo pistola. Ahí hay otras. Ahí hay otras también. Las características, por favor. Baikal. Marca Baikal. 1172 por negro. Muy bien, ahí está. Tivo de la policía nacional. Respectiva serie. Respectiva. Muchas gracias.